¿Qué tan poderoso podría llegar a ser Luffy si no tuviese una fruta del diablo? Todos sabemos que actualmente Luffy tiene la fruta de Nika, Luffy es el Joy Boy y Luffy se basa totalmente en la fruta que tiene. Sí, podríamos decir que actualmente Luffy es fruta dependiente porque sus Gears dependen de su fruta y su manera de pelear depende mucho de su fruta. Incluso en los momentos en el que él no usa ningún tipo de gear, vemos cómo usa esos golpes en los que se estira. Por ejemplo, en el inicio de la pelea contra los Yonko, cuando está Big Mom y Kaido junto, vemos cómo Luffy llega y está usando puro haki del rey avanzado y vemos cómo salta y le pega un golpe a Kaido y lo manda al suelo, pero en ese momento podríamos decir, Ey, ahí no usó ningún tipo de gear, pero si le ponemos atención, estiró la mano para alcanzar con mucha velocidad el cuerpo de Kaido. Entonces al final sí está usando su fruta. Pero entonces regresamos a la pregunta anterior, ¿Qué tan poderoso sería Luffy si no tuviese su fruta del diablo? Pues la verdad es que esto es trampa. Al preguntar qué tan poderoso sería Luffy sin su fruta, estamos suponiendo que tenemos a Luffy actual y le quitamos su fruta. Y en ese momento, pues sí, Luffy baja un montón su nivel de pelea porque sí, tiene haki, tiene haki avanzado, pero sin su fruta, sin su estilo de pelea, pues claro que va a bajar muchísimo. Claro que si actualmente tomamos a Luffy que está en EKG y le quitamos su fruta y solo le dejamos con su haki, yo diría que bajaría muchísimo, muchísimo su nivel. Yo lo compararía a Sanji, por ejemplo. Yo creo que Luffy tendría un nivel similar a Sanji o un poquito más alto. Pero claro, eso sería una reducción abismal. Pero es que esto es un poco trampa porque simplemente le quitamos su fruta como tal y no estamos pensando en lo que realmente pasaría. Y es que a qué me refiero. Si Luffy no tuviese fruta del diablo, es diferente a si Luffy le quitamos la fruta del diablo. ¿En dónde está la diferencia? Que si se la quitamos, le quitamos todo actualmente. Pero si Luffy no hubiese tenido fruta del diablo desde el inicio, sería un tema diferente porque entonces Luffy se hubiese acostumbrado a pelear sin fruta. Luffy hubiese armado su propio estilo de pelea en donde su fruta no tiene nada que ver. Entonces, Luffy desde niño sin fruta podría haber alcanzado el mismo poder que tiene ahora. O sea, yo creo que es complicado decir de una respuesta como tal, pero yo me atrevería a decir que Luffy sí podría llegar a obtener un poder increíble. Creo que si los comparamos, Luffy inicia sin fruta y Luffy con fruta, claramente que Luffy con fruta, Luffy con el Gear 5 sería más poderoso. Pero si le diéramos varios años más, yo creo que Luffy sí podría llegar a alcanzar el nivel Yonko. Por ejemplo, tenemos al mismísimo Garp, que es el abuelo de Luffy, y hemos visto cómo actualmente que está viejo, tiene nivel almirante. Entonces, de que Luffy puede llegar a tener un nivel Yonko sin fruta del diablo, sí, les costaría más años también. Pero creo que Luffy sí podría llegar a tener un poder espeluznante, un poder nivel Yonko. Si Luffy hubiese iniciado su camino, el que conocemos, el que todos vimos, sin ningún tipo de fruta, sin ningún tipo de Logia, Paramesia o Soan, Luffy actualmente tendría un poder muy elevado. No sería nivel Yonko, pero yo creo que como mínimo podría rondar al nivel de Sanji, pero como Luffy tiene Haki del Rey Avanzado, podría ser hasta más. Pero, ¿que sería nivel Yonko? No. Luffy actualmente no sería nivel Yonko, pero creo que sí tendría un poder similar al de Queen o King. Pero ahora, 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 paremos, paremos, paremos. Supongamos que Luffy está actualmente en Egghead, y de repente viene Saturno y le quita la fruta. ¿Qué nivel le queda a Luffy? Porque eso me imagino que es como todo mundo lo ha pensado. Ahí sí es un poco complicado, ahí sí baja bastante, porque primero, sí tendría Haki, como les digo. Pero no tendría ningún estilo de pelea, ya no podría estirar su brazo, ya no podría tirar esos golpes desde el cielo que hasta juego agarran. Ya no podría hacer nada de eso, ya no podría volar, entonces, ¿qué nivel le quedaría? Yo creo que, en el momento en que le quite la fruta, Luffy tendría un nivel muy bajo. Por mucho que tenga Haki del Rey Avanzado, no tendría ni forma de pelear. Claro, sería prácticamente un niño con poderes, pero que no sabe cómo usarlos. Ahora, si le quitas la fruta y le das unos tres meses para que entrene como una persona normal, ahí otra vuelta Luffy vuelve con sus poderes increíbles. Ahí creo que sí, volvería a estar como en un nivel katakuri, un nivel hasta un poco superior. Pero claro, tendrías que dejarle un poco de espacio para que entrene. Así que Luffy no es tan inservible como ustedes creen. Sí, Luffy es fruta dependiente para llegar al nivel Yonko, pero si le quitamos su fruta no es que sería un inservible, no es que sería un uso. No, tampoco he de aquí de insultar a Luffy, ¿eh? Porque si vemos, Luffy sí, es fruta dependiente como les digo, pero Luffy ha trabajado excesivamente sus hakiis. Así que Luffy, inservible, inservible, no quedaría, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Tampoco. O no sé, tal vez yo estoy equivocado. No sé. Así que los invito a ustedes que me dejen en los comentarios cuál creen que sería el poder de Luffy sin fruta. Si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, significa que te gusta mi contenido. Así que aquí te voy a dejar más videos para que sigas viendo. Nos vemos en el siguiente video, gente. ¡Gracias!